Ok, que lindo, que bonito, que maravilloso, que viva, que viva, que vive el amor Continuamos, Marco Antonio Guerrero La voz de los grandes éxitos, la voz de Oro del Cerú Ya me dejé del amor, ahora prefiero estar solo que enamorado y padeciendo Hoy me le corro al amor, pues ya sufrí demasiado y he llorado ese sentimiento Me quedó mi corazón lleno de cicatrices, adolorido y descontento Por eso voy del amor, ya nada quiero saber, pues en el cuarto un gran recuerdo Si solo he de quedar, solo me quedaré Del amor y sus amores, ya los dirí y ya los probé Del balance final, a la conclusión llegué De todos mis amores, poco reí y mucho lloré Seguimos conquistando corazones Alegrando corazones también Marco Antonio Guerrero Ya me dejé del amor, ahora prefiero estar solo que enamorado y padeciendo Hoy me le corro al amor, pues ya sufrí demasiado y he llorado ese sentimiento Me quedó mi corazón, lleno de cicatrices, adolorido y descontento Por eso voy del amor, ya nada quiero saber, pues en el cuarto un gran recuerdo Si solo he de quedar, solo me quedaré Del amor y sus amores, ya los dirí y ya los probé Del balance final, a la conclusión llegué De todos mis amores, poco reí y mucho lloré Échale Perú ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Miriam! ¡Y cómo lo mueve Miriam!